¿Qué chingados es el Shot Angel? Cabe aclarar que no hacen eso en todos los bares, ni todos los antros, y mucho menos de México, pero existe. El Shot Angel es un shot que puedes pedir en muchos bares y antros de Estados Unidos. Y pedirlo significaría prácticamente que te están acosando, te sientes amenazada por algún güey. Ya sea que sientes que te quiere secuestrar, que puso algo en tu bebida o cosas feas. Entonces al momento de pedirle un Shot Angel al barista o al mixólogo, él tiene la obligación de hablar con seguridad para que saquen a ese güey. Ojalá hicieran ese tipo de cosas en México, dime si conoces algún lugar donde lo hagan. Porque la neta la gente está bien loca. Cuídate y ojalá nunca tengas que pedir un Shot Angel.